Paisi dirigió a Chile, ¿verdad? Hola, soy Gringo Cris. Tengo mucha curiosidad sobre la cultura chilena. Aquí estamos en Santiago Centro. Quiero saber más de un ex técnico chileno con el nombre Paisi. Paisi, no, está rearmado eso. ¿Qué le dirías a los chilenos a Paisi? Sí, perdón, hay que ponerse la camiseta de Chile. ¿Paisi? Él es una madre. Dijo que es una mala persona en inglés. No tuvo las pelotas para manejarlos. Fue malo lo que dice y ahora está pagando las consecuencias. Está en Chile, muchacho. ¿Sabes qué lo dejó? No lo llevó a un mundial. Ganó una copa América. Me lo odia. Pero lo dejó a un mundial. Ni se compara, no daron. Pero ganaste una copa América. No soy talento sin nada, tengo un hueón de mierda. La cagaste, no soy terrible de fome. Ah, la bleu, la bleu. La fome, hueá, la fome, no sé cómo se dice. No sé si es una puteada vos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Jata de abajo! Señora, estamos al aire, señora. ¡Uh! Lo va a destrozar. ¡Uh! Le tocó en la cabeza ya. ¡Eh! ¡Pará! La pelota. ¡Cuánta manzada, che! ¡Ay! El otro también se prende. ¿Y se desquitó? ¿Viste el otro? No, no, acá en Aterre Mundial no queremos esta violencia, viejo. Encima lo pise. Entre nos, entre nos. Pisi dejó afuera a Chile, papá. ¡Calbio! ¡Aplaudo, aplaudo! ¡Ya aplaudo! ¡Vamos, Pisi! No, 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 no! ¡No, no, no! somos cada uno. De donde nos podemos poder darlos,